Recuerda que la vida es el sabor de Branco Amigos de Pacaná, bienvenidos A los amigos de la Junta Directiva, muchas gracias por invitarnos He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llantos Juntamente a la venida, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste de tu acerada, de brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querido esto es un adiós Entonces tu amor nos llena a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Hola con mi soledad, soledad, hola sin tu compañía Hola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Hola con mi soledad, soledad, hola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriéndote Queriéndote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me falta tú, seguirás siendo mío No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Sabes que importarte mi llanto Y es que jamás entraste en mi cuarto Para verte como enloquezco Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar a tu voz diciéndome Amor, amor, en cuanto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj Pero el reloj que siempre siempre acabé Tu lema siempre, adelante Que quede atrás Que se lo aguante Porque recordar el vivir para ti Con amor, los blancos Amor, la tierra está lloviendo Viento Mi sol Soy Tu lágrimas De mi alma Para saber Para saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Para siempre Mi corazón Mi corazón te extraña Porque está Porque está lleno de ti Quisiera Quisiera de ti 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 El Copiche Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Eso qué bonito ¿Dónde está la primera pareja? Con la mano arriba Venga arriba esa mano Eso qué bonito Vamos a saludar ahí el público maravilloso Que nos acompañan en esta tarde especial A todas las familias Si vienen por acá, se encuentran disfrutando de esta gran actividad, de esta alegría Y también la presentación de los amigos del conflicto Así que bienvenidos, vamos a seguir pasándolo súper bien Con música de la Fuerza Franco, bienvenidos ¡Lo suena! Bailaste tú bien conmigo De la cintura Con franquicia para ti Ah, me siento algo que me mueve, un ritmo Que me hace bailar, tome, todo su pareja, todos Vamos a bailar, baila, baila y tu cumbia mueve Mueve la cintura, todo, las manos en alto y grito Y que te lo pida ¡Hey! 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 Baila, baila este cumbia, un ritmo, ritmo sin igualdad ¡Vamos a bailar, sé que desentados todos! ¡Vamos a bailar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah, sí! Algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar, tome, tome, todo su pareja, todos Vamos a bailar Baila, baila este cumbia, mueve, mueve la cintura Todas las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila este cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentado en todos, vamos a bailar Inicia la cuenta regresiva Cuatro, tres, dos, uno, cumbia Baila y balsa, con los brazos La madera que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué Un carro que viene pintando, con gana de triciclo y el motor al revés Que en la esquina yo esperando, como siempre en su rubia ayer Mis amigas se están burlando y murmuran cosas de... Carcacha, otra pasito, no dejes de tambalear Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Con una cancia loca quiero verte hoy Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Carcacha, otra poquito, no lo vayas a dejar Como te dice, todo el mundo El dinero no importa, tiene en mí Y en el corazón Oh, baby Amor prohibido, murmura por las calles Hoy que somos de distintas sociedades Amor prohibido, murmura por las calles Todo el mundo, el dinero no importa Tiene en mí, tiene en el corazón Oh, baby Se siente la fuerza Trampo, trampo Para ti Seguimos, seguimos tomando el ambiente y la alegría Nos ponen los amigos del compite y en la misa de baile Queremos salvar a todas las familias que poco a poco se están incorporando por acá Esperamos que la pasen de lo mejor en esta tarde Y por supuesto parte de la noche Hoy los blancos completamente vivos para entregarles toda nuestra música Para que usted la vaya pasando de lo mejor en compañía de toda la familia Buenas tardes, a seguir disfrutando de los pechos La pieza de Tepacanaja Juntos y recuerdos 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 Es todo lo que me queda de tu amor Solo unos sin recuerdos Unos sin recuerdos Unos sin recuerdos Unos sin recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me hace tan feliz Porque ya fiesta en que te tomo así Es el primer beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo unos sin recuerdos 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 Y en el cerro de cada fotografía Que nos tomamos Que la gente hermosa de Pajanay Y los amigos del topite ¡Una mano se arriba! ¡Una foto de ti! ¡Una mano se arriba! ¡Una mano se arriba! borrando, otras lágrimas que estoy derramando, es todo lo que me queda de tu amor, solo Botos y recuerdos, botos y recuerdos, botos y recuerdos Con la gente ¡Franco! Con las manos arriba, venga arriba la mano ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Son los señores de los payasitos también muy contentos, alegres Poniendo ambiente en la pista de baile ¡Pum! ¡Eso para complacer a las señoras del convite! Ya no tiene excusa Que salió con su amiga Busque pa' matar la excusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloran ¡Oh! Pero así le ponen la canción Pero una depresión Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en un sol Pero porque con otra es Sintiendo que otra se puede amar Un shot pa' la tema profunda Y seguimos gastando la bomba Otro shot pa' la... El que recuerdo no la tormenta El que recuerdo no la tormenta Ya no le confía nada Tu ex ya no vale nada Se va pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se jura con rupa Y el amor pa' la culpa Todos los hombres de su pan Pero así le ponen la canción Queda una depresión Y llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en un sol Será porque con otra está Dijeron que otra se puede amar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Y es que va a matar la cosa Que por su nombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser güera Ahora es ella quien los usa Que por su nombre le pagó mal Y se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero así le ponen la canción Que era una depresión Toda llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en un sol Será porque con otra está Dijeron que otra se puede amar Sigamos gozando Sigamos gozando Con otra Con otra presentación Queremos suplicarle ahí A todos los niños Que se encuentran en la pista de baile Si fueran enamables De despejar el espacio Ya que los amigos del compite Están desarrollando su presentación Para el deleite de chicos y grandes Por favor A los niños que están ahí En la pista de baile Por favor de despejar el área De dejar el espacio correspondiente Para que los amigos del compite Puedan bailar de la mejor manera Muchas gracias Seguimos con más Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Va a ser quien se te propina Pues que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Uno en tema esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de cholla Que guardo en esa maleta Vuela por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequinas Y tras varios tequinas Las nubes se dan Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequinas La nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequinas Levi-Francos Saludos a la gente de Palomora Bienvenidos amigos de Palomora Saludos a Renata Witt En sintonía Saludos para mi amigo Salli Gonzales De toda la familia por ahí disfrutando ¡Gorazay! Me da ángel mío Ya se me rompí Me da ángel mío Corazón a sufrir, te vas y me des un inmenso dolor Recuerdo y no olvido, me ha quedado de tu amor Recuerdo y no olvido, me ha quedado de tu amor Irás a mi tú, que ahí rezarás por mí Erás tu nombre de tres, me escritás de ahí Con el nombre y la fe del día que fue ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Aquí me, Juanito! Con el atardecer, me iré de aquí, me iré de aquí Me alejaré de ti, me montaron dentro de ti Te juro, corazón, y no es falta de amor, pero es mejor así Ya comprenderás que lo hice por ti, que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor En esa cruz de amor En esa cruz sin ti, me moriré de castigo Y que viva Paquito Oliva para siempre, por siempre Gracias, maestro Lleva una cruz de amor Y el amor Y el amor Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no creas Ni la cruz Ni la cruz Cuando ustedes no estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie te quiera Nadie vuelve del sueño profundo No FF square Su seguridad ¿A verás Mientras te acabas sí ¿A aprender...? ¿A aprender...? Después te resinaré Cuando ya no me vuelvas... Y a todos nos vamos acostumbrando hasta que llegamos al final Con ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me llores que nadie se quede, nadie vuelve el sueño profundo Subirá, llorará, mientras te acostumbras a perder Después te resignará, cuando ya no me vuelvo a saber Y al final no vale nada la vida Hoy está mi mañana, a ver No vale nada la vida La vida No vale nada Te naces siempre llorando Y así llorándose acá Por él Que en este mundo La vida No vale nada Si quieren cantar, canten Vamos a cantarlo Todo va Sonido ¿Eso? Eso Eches un grito fuerte ¡Venas! Por eso la vida Gracias por cantar con nosotros Seguimos con la música de Franco Seguimos complaciendo de las peticiones que nos llevan por acá Vamos a interpretarles el ZBX número 9 para todos ustedes Para que sigan bailando, sigan disfrutando esta noche Gracias siempre a los amigos organizadores O la correa de la invitación hacia los francos ¡Complacemos de esta manera! Gracias por ver el video Saludos con el amigo Quique Para más todos, saludos a Ram, a Ronald Con el amigo Alberto Zep A Ian Franklin, Nueva York Saludos Quisiera abrirle calentamente mis venas Y sangre toda perderla de ti Para poderte demostrar Que más no puedo ver ¿Dónde se puede morir de mi cuerpo? Y sin embargo, escojo azul Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrado para mí Y encerrado para mí Sin ver que estoy aquí Te grito En mi ciudad Sombra nada más Acariciando mis manos Sombra nada más Sombra nada más En el temblor de mi voz Sombra nada más Fiesta y el vida Muy bien Entre lágrimas y mien El pasaje más sorrento Desde el tema más Inquilor Sombra nada más Sombra nada más Entre tu vida y mi vida Sombra nada más Entre tu amor y mi amor Música Si yo pudiera Borrarla en mi vida La borraría Aunque quisiera También así Borrarla mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al querer Me mal quería Hoy mal quería Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Que viendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy mal querido Pero de carne Por vida no puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser mal querido Y aún así De noche y gris Vive conmigo No sé No sé Cómo fue a quererte Y cómo te fui a adorarte Te siento Te siento por mí Mil veces Cuando no te estoy Mirando De noche cuando me acuesto A Dios me pido olvidar Y al amanecer Y al amanecer Te siento De tus ojos Para ver Qué influencia tiene En tu labio Y cuando me acuesto Y al amanecer Tengo un goce de vulgar, hipocresía, ante la gente, por punto, mi derrota. Payaso, don careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rosa. En la vista fatal de mi destino, una mala mujer que suelta mía. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que me hago esa perdida. Payaso, soy un triste payaso, que aunque no me acaso, con risas de alegría que me llevan de espalda. Payaso, soy un triste payaso, que ocultó mi fracaso. Con risas de alegría que me llevan de espalda. Payaso, no puedo, 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 no puedo. Mi careza, ante el mundo estoy riendo, dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, payaso. Saludos a Patricio, a Coel y a Alberto Z, allá en Brooklyn, Nueva York. Saludos ahí para todos los cuates. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige para las cantinas, con un sentimiento se va a emborrachear. Se dirige para las cantinas, con un sentimiento se va a emborrachear. Una gota de licor al fondo de una botella, yo he visto rodar. Yo quisiera tener mil botellas, de muchas morenas para vaciar. Estrellita, reluciente estrella, platícale a ella, mi triste pena. La desgracia es mayor para el hombre, es dar su cariño a quien no sabe amar. La desgracia es mayor para el hombre, es dar su cariño a quien no sabe amar. La desgracia es mayor para el hombre, es dar su cariño a quien no sabe amar. La desgracia es mayor para el hombre, es dar su cariño a quien no sabe amar. Tampoco se anda al gato, el amor que te ofrecí, aquí te lo estoy guardando. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací, así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo mi amor sincero, me conformo como estoy, queriéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que yo te di es un amor a toda. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que yo te di es un amor a toda. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que yo te di es un amor a toda. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que yo te di es un amor a toda. Música Usaba permanente vestidos apretados, con un estironcito enseñaba el corazón. Como era muy bonita, le gustaban los bailes. Música Le gustaban los hombres tenerlo de amor a toda. Música Usaba permanente vestidos apretados, con un estironcito enseñaba el corazón. Música Usaba permanente vestidos apretados, con un estironcito enseñaba el corazón. Música ¿Qué pasó Ismael? Saludos para nuestro amigo Ismael López, presidente de los Amigos de la Asociación de Sastres y Comerciantes para el 19 de Enero, Ayán Chirrenosh. Bienvenidos a seguir disfrutando. Vamos a ir complaciendo con más de las peticiones que nos llegan en esta noche especial. Ahí les va, el número 7. Música Los reyes del ZMI, gritando el poder de Occidente. Música 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 Te sigo acordando de ti, aunque lejos de mi toda la vida, ay te escribo a ver cómo te encuentro. Música 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 No te vayas, de amor te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Y tu beso es que son aquellos Que venga la muerte y no viene a nosotros Los reyes del Cetaniz El poder de Occidente Para conocer el número 4 A la gente hermosa que nos acompaña esta noche especial Y los amigos de la gente argentina también disfrutando y pasándosela bonito en este concierto Amigos de Pacanal, muchas gracias por acompañarnos esta noche Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero siempre que es mi consentida Por ella te digo con cariño mi piquito de oro Me gusta que no voy a decir que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero siempre que es mi consentida Por ella me muero siempre que es mi consentida Por ella me muero siempre que es mi consentida Ahí ya le digo con cariño mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito tesoro Dónde mi piquito de oro Porque así empieza Ya verás que son igual que las herencias Los primeros vienen y más Y otros les siguen detrás Y no vuelven porque pierden la cabeza No se pueden rehusar a dar un beso Llegarán enamorados y recesos Me dice que un fernón me amía por dolor Pensaba que tus vecinos son de amor Y que a pesar de chiquilla Tus labios roncos como cereza Quiero limar de tus labios Tires de amores Y de cerveza Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza Tus huesos Toda mi alegría Ay vida mía Toda mi ilusión ¡Ey! Vamos a conocer a los amigos que nos solicitan El setemil número 3 por ahí Disfrutando ¡Ahí le va! Todo va para mi amiga Erika El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Aunque trato de olvidarte, la verdad ya te extraño más La noche sin ti Aunque trato de olvidarte, la verdad ya te extraño más La noche sin ti La granza es mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste, no me puedo olvidar Piera Yo como te recuerdo Que en miWindow con deseo Le pido a Dios que vuelva Piera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, que tú, que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Para que usted pueda gozar de la vida, hágalo Porque hoy estamos, mañana Un saludo para Lorenzo, allá en la venta de Chéveres Amigo Lorenzo y a su hermano, para el padre Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieres, déselo en ti Yo soy un alma sin rumbo A mí no me importará A mí la vida es un sueño Yo bebo, cuando yo quiero Con mi hiento soy muy sincero Y soy como los gavios Que vuelve, que fuerte, fuerte A mí no me importará A mí la vida es un sueño Lo que pasó en este mundo No más se recuerdo Hay que darle Hay que darle Justo al gusto La vida Pronto se acaba El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Ya muerto Voy a llevarme No más Un coño de tierra Y es que me lo dejo Al final Un saludo para los amigos de Pasac Patachazo Para una próxima oportunidad Gracias por habernos acompañado Mi caballo en silla Te está esperando ya Mi vida Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy Mañana Me voy a retirar Y ya no sé ni a dónde Mi amor iré a parar Por medio del placer Por medio del dolor A la trigueña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor A la trigueña hermosa La dueña de mi amor Adiós 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 Vamos a hacer la lucha Adiós Queridos amigos y amigas Gracias De esta manera Los francos llegamos A la parte final De nuestra presentación Agradecimiento especial Adiós Por darme la vida La salud Y el espacio Y compartir con ustedes Seguidamente Con los amigos De la asociación De acá de Pajanac Por la cordial invitación Hacia los francos Lo hemos hecho con todo el cariño Un punto Con toda la alegría En compartir con todos ustedes Esta fecha importante Les deseamos Muchas felicidades Buen retorno a casita Que Dios los acompañe De mañana y siempre Adelante Saludos a don Juanito Juanito de Pablo Por acá tenemos a mi mamá Y el de Pablo Y yo callando Con tu ticapán Y el de Pablo Dámelo a ti Juanito Juan Carlos Quiero Quiero aprovechar Para agradecerle A todos los que estuvieron En la oportunidad Que nos trajeron En esta oportunidad Del 23 de mayo Acá a Pajanac En la apertura De la fiesta De la feria Que a don Max A don Max A don Félix A don Víctor A don Víctor A don Andrés A Pablo Pablo Bueno a todos A Gracias Que Dios me los bendiga Nos seguimos viendo En la próxima oportunidad Si Dios los permite El 23 No 24 Allá en Dimazac Dimazac 24 de junio Ya estaremos Perdón Desde el 25 de junio Estaremos en Dimazac El 25 de junio De la Fiesta